Canoe es un equipo eléctrico, un equipo que le gusta defender con mucha velocidad y usando manos y una de sus fortalezas es el juego a campo abierto, jugando contra ataques, jugando llegando a tirar, llegando a bloqueo directo, tiene una variedad en el juego exterior, incluso los interiores pueden jugar de cara, Hill, actualmente tiene capacidad para jugar y ponerla a botar el suelo en uno contra uno exterior, tiene a Sabring con buena mano en el 3 y también juego uno contra uno y es Schaffiner, disculpad que no sepa pronunciarlo, pero creo que tiene una buena línea exterior para jugar eléctrico y jugar a dividir, doblar y correr con ataque y tiene una buena línea interior que puede y tiene capacidad para jugar exterior. En todo este ritmo eléctrico ellos van a querer imprimir este juego, también apoyado por evidentemente por la recuperación de Cabasele, que es una pieza fundamental que les faltaba para poder tener un poco de orden dentro de ese juego y poder tener capacidad de rebote. La situación en la que juegan ellos y tal y como lo juegan ellos van a intentar jugar uno contra uno para poder encontrar tiradores en las esquinas, tiradores en el 45 para poder ejecutar sus tiros de 3. En defensa van a intentar pues jugar situaciones donde busquen un poco ese caos, en el caos en el cual se encuentran ellos cómodos para poder defender y poder ser agresivos y es un estilo de juego muy atractivo con ciertos riesgos porque la alternativa que les queda es esa. La clave va a ser controlar sobre todo eso, sobre todo el ritmo, no alterarnos, llevar el partido a controlar los dos tableros porque al jugar a esa velocidad de ellos pues también comete muchas imprecisiones. Si somos capaces de esas imprecisiones nosotros castigarles y anotar con facilidad o anotar al menos pues ellos van a tener que precipitarse aún cada vez más.